Dame dos que ni chis más. Dame las monedas. ¡Ojo! ¿Esto paga? ¿Por dos? ¡Bien! ¡Tres mil! ¡Wey! Pensé que iba a pagar más, wey. Pensé que iba a pagar más. Ok, tranquilos, mi corazón. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Hoy vamos a probar máquina de Hacksaw. Empress of the Shadows. ¿Ven? Quedó mejor. La gente de Twitch sabe qué peo. Ustedes no. Digo, qué pecs. Vamos a ver de qué nos va, bandido, porque nos acaban de meter una mega arrastrada. La maquinuki. A ver si jala, ¿va? La maquinuki de Wisdom of Atenas. Wisdom of Atenas nos metió la arrastrada de mi vida. Pero lo voy a recuperar con Hacksaw. Voy a probar que Hacksaw es mejor que Pragmatic en este video. Aquí lo vas a ver, en vivo. Está muy lenta esta máquina. ¿Qué necesito? Creo que se veían unos scatters ahí. Tenemos un lobito. Tenemos a... Se parece a nuestra editora, ¿eh? Oye, eres tú, editora. Es nuestra editora con su máquina Empress of the Shadows. Y, bueno, a ella le gustan los gatitos, no los perros. Si hubieran puesto gatos, sí era la editora. Bueno, vámonos turbo, vámonos turbo. La gente está pidiendo turbo. Entre más turbo tiramos, más te gusta mi voz. No sé qué carajos hizo. Creo que convirtió... Mira. Se convierte en... Ok. Si sale la editora, se convierte en... En lo que se le antoja, al parecer. Ahí sale un libro. Es la Kenichi, la Kenichi. Oigan. Hablando de brujas. Ya salió la serie de Agatha y no me está aganchando, ¿eh? No me está aganchando la serie de Agatha. No sé si a ustedes les guste. Ok. Voy a prender el primerito para ver si nos conecta rápido. Güey. Es que yo no puedo... Bueno, dale 25. Ok. Necesito... Creo que tres scatters. El wild de lobito se ve chidito. La máquina se ve sencillita. Ojo. No. No me gusta eso que se convierta en lo que le antoja. Si se convirtiera siempre en wilds, estaría genial. Pero a veces te falta... Ojo. Ya entramos, 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 entramos. Tranquilos que Hacksaw es Hacksaw. Has ganado ocho tiros gratis. Los símbolos misteriosos pertenecen a la cuadrícula y se mueven durante la función. Ok, ok. Los símbolos misteriosos. ¿Cuál es el símbolo misterioso? ¿Serán los wilds? Esos. A lo mejor esos. Mira. Ojo. Ok. 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 1X. Ahí se movió. Ok, ok, ok. Excelente, excelente. Ah, ok, ok, ok. Nos puede dar X. O se pueden convertir en lo que se le hincha un Gumaro. Me imagino que el bono más caro debe de ser puras X. Conociendo a Hacksaw. Conociendo a Hacksaw. Ahí va. Ya tenemos tres. Ya tenemos tres. Que nos dé X. No. Güey, qué as... Bueno, a ver. Ay, ¿por qué están haciendo máquinas? Oh, a lo mejor es el día de hoy que no tengo nada de suerte. Ya cumplí años. A lo mejor, ojo. 4, 3 y 1. 80 pesotes. Mira, lo bueno fue que no compré los juegos. Pero ya vi de qué va ese bono. Ahora, para, 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 para. ¿Qué hace esta cosa? Dice, cada giro garantiza al menos tres símbolos misteriosos. Ok. Entonces, la... La vampira esta... Son tres símbolos misteriosos. Pero 300 es demasiado. A ver, 150. Espérate, no tan rápido. Déjame disfrutar. Espérate. Ah, es que le puse... No, ¿cómo lo quito, banda? Ah, no, espérate. Es el mismo tiro, estupidín. A ver, ¿es el... ¿Es el mi único tiro? ¿Por qué hizo tanto de...? A ver, ¿qué está pasando, güey? Pensé... Es que... Pensé que... A ver, dale otro. Ok, ahí hay tres. Y luego se mueven. Y ahí me dio otro. Y sigue conectando. No, nada más hay tres. Ok, sí. Ok, 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 ok. Ahorita nos... Nos conectó muchos. Ahí hay cuatro. Ahí hay cinco. Y sigue conectando. Ahora seis. Ojo. Pero paga bien poquito, güey. Ok, sigue. ¿Se puede llenar toda la pantalla? ¿Ya acabó? Bueno, ¿está prendido? Bueno. Gran victoria. 654. Qué asco. O sea, ni siquiera... Ok, está interesante. Se conecta. Otro wild. Sigue pagando y pagando y pagando. Ya vimos este. Ya, güey, de 250. Vamos a ver de qué va este. Dice, active 12 giros gratis. Los símbolos misteriosos pertenecen en la cuadrícula y se mueven durante la función de giros gratis. Se garantiza al menos tres símbolos misteriosos en el primer giro. Me agrada. Me agrada como para tirar de dos mil pesotes. Pero, ¿por qué está tan rápido esto? Ok, dos, cuatro, cinco. Doce tiros. Quítame el super turbiño. Ah, ya se quitó ahí. No va. Sí. Ok, ya tenemos cinco. Ya tenemos cinco en once tiros. Creo que esto se va a seguir moviendo y esto nos va a pagar un millón. Ahí va. Ahí sale un scatter. Me da otro tiro. Me agrada. Me agrada. Lo que no me gusta es que se transforma en lo que se le hincha su... Ojo. Esta va por dos. ¡Ojo! ¡Bien! 180. Ok, 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 ok. Dale, 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 dale. Se puede llenar toda la pantalla, ¿eh? Dale, editora. Haz algo con nosotros. Ok, otra vez. Bien, bien, bien. Pensé que este bono nada más era de las X, ¿eh? A ver, pagamos dos mil. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ya. Bien. 60 por dos. Ok, 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 ok. Está buena para un torneito, ¿eh? Está buena para que le elija a alguien para un torneo. Que se llene toda la pantalla. Ahí no conectó nada. Wilds, no. Tampoco está conectando. Me agrada que si vuelve a caer en el cuadro, el multiplicador sube. Mira, de Wilds. Por dos. Ok, ok, ok. Oh, imagínate un por diez y toda la pantalla llena. Sí, pues no quieres nada, va, hijito. Mira, ahí están los Wilds. Y va a ser un por dos todo lo que pague. Ahí está, güey. Ahí está el potencial. Ok, nueve, siete, ocho. Nos quedan tres tiros. Güey, lléname la pantalla, hijito. Tenemos el por dos. Ay, es que está bonito, güey. Dale, dale, dale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Mira, ahí salió otra. Por cinco, ojo. Esto paga. Ay, hija de tú. Ok. Ay, ¿qué? Pensé que decía dos mil quinientos. Los lentes, tío, los lentes. Pensé que decía dos mil quinientos, güey. Ya me había emocionado, estupidín. Pero tenemos un por cinco. Ay, Dios santo, güey. Ya fui con el oculista y me dijeron que sí tengo más aumento en este. Si les platiqué o no les platiqué. Creo que no se los platiqué porque fui el viernes. Ok, ¿cuánto pagó? Dos mil dieciocho. Acabo de ganar dos. De dieciocho pesos extra, estupidín. Vamos a intentar conectar solito. Es que de cien pesos, güey. A ver, vamos a tirar de diez. Estamos en turbiño. Mira, ahí conecta y va a volver a conectar. Pero ya, ya se acabó. Ok. Gritaba todo emocionado y no pagaba nada. Y no ve nada. No pagaba. Ok. Mira, ahí hay dos. Ahora. Ok, bien, 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 bien. Doscientos diez. Sigue, sigue, sigue. Ahí se acaba, estupidín. Hijo de tú. Otro cien. Otro diez. A ver, la suerte del tío ya se fue para el perro, ¿eh? La suerte del tío está para el perro el día de hoy. No veo cómo se pueda romper, la verdad. Siendo sincero y siendo de Hacksaw, no se ve tan... ¡Uy! Bien, cuatro. Ojo. Diez tiros. Ok. Nos conectó el bueno chido, al parecer. Nos va a dar tres. Sí. Nos da tres. Ok, ok. Es el bueno chidito. Es el bueno chidito. Ok. Estamos de treinta y cinco pesos el tiro. Debe de pagar, güey. Lléname la pantalla de... Bien, ándale, hijito. Mira, tenemos un por tres. Y no conecta ni un carajo. Bien. Ok, tenemos otra ahí. Un por dos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tenemos seis. Güey, cualquier quintilla se puede... ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Los anillos? Ah, se convirtieron en libros. Ok, ciento centenueve. Güey, ¿por qué no paga tanto? Tenemos un por tres y un por dos. No se ve tan, tan espectacular, ¿eh? Para ser de Hacksaw se ve muy sombría. Muy, muy normalita, ¿no? A menos que me pague ahorita cuarenta mil pesos. Voy a decir que es la mejor máquina del mundo. Wiles con anillos por tres. Dos tiros más. Güey, ¿qué es esto, güey? Quiero ver algo espectacular. Arrrrrrrr. ¡Ja! Veintiocho tiros. Digo, veintiocho tiros. Veintiocho pesitos. No acaba de convencerme, ¿eh? Quedan dos tiros. Tienen que volver a conectar. ¿Y si le subo la apuesta? O sea, el tío subiendo. En lugar de bajarle la apuesta. Ustedes no jueguen como yo. Yo estoy apostando porque alguna... Algún tiro nos vaya a pagar bien. Pero parece que ningún tiro está conectando en Unkarajation. Ahora, si le compro un bono de cinco mil... Imagínate que pierda hoy treinta y cuatro mil pesos mexicanos, güey. Imagínate que hoy pierda treinta y... ¿Qué? Güey, es que no es mi día, güey. Pues que no vengo de una limpia espiritual en las montañas. ¡Se me hace! ¡Que me pegaron la mala suerte de los borrachines! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! No, ya se fue. Bien, 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 estupidín. ¿Y si me tomo otras vacaciones, banda? ¿Dos tiros? Güey, voy a hacer un olín de cinco mil. ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, Dios santo! ¡No, espérate, 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 espérate! ¡Para, para! Güey, ¿qué hacemos, güey? Llevo diez minutos de video y esto no está pagando ni un carajation. Yo no sé por qué no se retira. Porque ya me, ya me atoré aquí, güey. Ya me atoré aquí. No me puedo ir así sin, sin ganar. A ver, necesito demostrarles que la máquina puede pagar. Bueno, a ver, hagamos algo. Compremos dos mil quinientos del primer bono. Y luego compramos el otro con la super gan. ¡Ah, no nos tiró el bono chido, güey! ¡No nos tiró el bono chido ahorita! Yo pensé que era el bono chido el de cuatro, pero no, es el de cinco. Bien, no conecté ni un carajo. No, ¿qué, qué, qué no daba tres? Ahí están. Ok, dame diez de esas. Dame diez, dame diez. Ok, gracias. Mira, un por tres. Wilds, moneda. Ok, cuatro por doce. Ok, seiscientos pesos. Ahí vamos, ahí vamos, bandita, ahí vamos. Poquito a poquito. Aquí lo bonito es no desesperarnos. Ir paso a pasito avanzando en esta gran máquina que se... ¡Ojo! Bien, ven, hay que hablarle bonito entonces a la máquina. Hola, máquina. Soy Kike Apuestas. Y tú eres Empress of the Shadow. ¿Me puedes dar más damicelas? Gracias. ¿Me puedes dar dos otra vez Scatters? Es más, dame tres. Yo te quiero mucho, maquinita. Dame tres. ¿Quién llegó? Vero, Vero Benavides, gracias. Ok, no está conectando. ¿O quieres que te hable duro? ¿Quieres que te hable fuerte, estupidina? Venga. Dame damicelas que salen ahí. Ok, no, eso no, eso no, eso no. Hay un güey por tres. Dieces por tres, noventa pesotes. Ok, regrésame aunque sea mi dinero, güey. Momento esquizofrénico. Regresa mi dinero, por favor, güey. Es que, banda, sí, ya me estoy convirtiendo en las señoras que le pegan a la máquina y la soban y todo. Ok, ciento cincuenta por tres. Eso sí dice tres mil. ¡Bien, por fin, güey! ¡Por fin! ¡Algo pasó bueno en el día de hoy! ¡Bien! No sé qué pagó. ¿Ciento cincuenta por tres o qué carajos pagó? Ok, nos dio otra. ¿Por cinco? ¿Wilds? ¿Ya se acabó? Ok, cinco mil novecientos veintidós punto cincuenta. ¡Por fin! La pluma ya no estaba funcionando, güey. Ok, ocho mil, güey. Como quiera, todavía ni recupero. Todavía no recupero lo que perdimos. Pero ahorita nos va a conectar. Con esta función hermosa de Hacksaw y la pluma mágica que le están pidiendo, nos vamos a recuperar. Dame cinco, dos, dame cinco. ¡Ojo! Ahí salió otra. ¡Ojo, ojo, ojo! Ya empezamos. Ya nos arrancamos. Ya se acabó. Gracias. Diez más, diez más, diez más. Tranquilos, tranquilos. Todo está planificado para que funcione. ¿O es que le quiero hacer una compra de cinco mil? Dame cinco, güey. ¿Qué tan difícil es que te des cinco? ¡Dame cinco, Scatters! Ok, a ver. Nadie se va de aquí, güey. Vamos a hacerle una compra de cinco mil, güey. Vamos a hacerle una compra de cinco mil pesos. Hay que tener más seguido para las fiestas también. ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? Compre cinco mil en el último bono. Puede ser una estupidez. Lo más probable es que... No, ¿saben qué? Es que no creo que vaya a pagar. Vamos a comprarle uno de mil y luego ahora sí le tiramos con todo. Estrategias del tío. Porque como ya nos pagó, es muy raro que te vuelva a pagar el mismo bono. Entonces yo espero que aquí... Me lleva el carajo, aventó cinco. Espero que aquí no conecte tan fuerte. Ay, no manches. ¿Por qué no le subí, güey? Hubiera tirado el cinco mil. Ya tuviera... Mira todas esas damiselas ahí, güey. Pero bueno, a ver, a ver. A lo mejor no paga. Max win. Ojo. Mira por quince otra vez, güey. Cosas que pasan en el canal del tío. Muy bien. Aquí nadie se va a rajar, ¿eh? El que se raja, pierde. Empress of the Shadow. Por favor, conéctame... Como tú sabes, güey. Ya te leí, Beatriz, ¿eh? Te voy a vetar. Ok. Conéctame más de las... De la... ¡Editora! ¡Conéctame, Kenichis! Conéctame, Kenichis. ¡Kenichis! Ok. No, pero está bien. A ver. Es el plan. Este era el plan. Este era el plan. El plan es que este, bueno, no pagara. Para después hacer un all-in. Y ahora sí que nos rompa la máquina. ¿Así engañamos a la máquina? Sí. Estoy loco. Güey, me voy a volver loco, güey. Se los juro que de repente estoy soñando y estoy escuchando el sonido de la maquinita cuando entra el bono, güey. Ahí va. Ok. Salió perfecto. Bueno, más o menos. 660. No fue tan mal pago. 705. Perdimos 300. Entonces, lo que vamos a hacer es... Voy a hacerle... Fíjense bien. 7 tiros de 100. Pero quítame ya el pinky turbo que me desespera. Hablé como Kiko. Ahí va. Pon atención. Bueno, ahí va a haber un... Un... No, no es cierto. Vamos a caer en 6.000. Hacemos un all-in de 6.000 y nos va a llevar al cielo. Nos va a llevar al otro mundo. Nos va a pagar nuestros 34.000 que ya perdimos. Así de fácil. ¿Verdad que sí? ¡Claro! O sea... No hay... No hay prueba de error. ¿Cuántos de ustedes han estado en esta situación así, eh? Yo sé. Para que vean que... Cómo tratan las máquinas. Pero a ver. Si nos salva... Sería nuevamente una de las... De las remontadas épicas. Ahora sí. Listos. Ya. Yo sé que ustedes quieren ver el pinky olín. Ok. Si se puede 6.000. Ya valió madre esto. ¡Ah! Ahí va. 6.000 pesos de all-in. Todo o nada. Y a ver qué pasa. Si me regresa mis 10.000, me quedo en 10.000. Si me da 34.000, dono mi casa. Nos vemos en 3, 2, 1. Bandita, suscríbete y dale like. Qué miedo. Tengo miedo. Ok. Tira 6. Está muy difícil que te lo tire normal esto, ¿no? Ahí va. 12 tiros. Por favor, tírame 15 Kenichi ya entrando, güey. 5, 10, 15. Ahí va. Ok. Aventó 4. Aventó 4. Wild. Ok. No pasa nada. Tira más. Tira más. Tira más. Bien, 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 bien. Doble. Pum, pum. Ojo. Por 3. Ok. Más, 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 más. Bien, bien, bien. Ojo, ojo. Que se llena toda. Ojo que se llena toda. Pero, güey, necesito. ¿Qué conecta? Ok, 180. Acá también. No. Ok, dale, dale, dale. Mira, qué bonito se acomodaron. Wilds. Wilds en todo. Ojo, bien. 15 por 3. ¿Cuánto es? Ah, otra vez. Pensé que sea 4,000. Güey, es que no veo, güey. Y si hago más grande la pantalla. Necesito otra pantalla. Necesito una pantalla gigante, güey. Ok, 1,092. Pensé que sea 4,000. Es que no sé ni cómo nos pago 4,000 ahorita. Puro Wilds. Ojo, ojo. Y acá no, nada. Dale, dale, dale. Ok, ok, ok. Dale más que ni. Cheese. Eh, ok. No, güey. Esto no está funcionando, banda, eh. Quedan 6 tiros. Y no veo que sí, perrón. Bueno, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que nos dé 10 mínimo, ¿no? Conecta nada. 84 por 3, 252. 2,500. No, 252. Eh, monedas. No, güey. Aunque ese por 3 nos está ayudando a algo, güey. Quedan 4 tiros. 4 tiros. Ojo, bien. Ojo, ojo. Puro Wilds. Ok, libros. Y no un multiplicador. ¿Por 3? ¿Por qué no lo puso? Ojo. ¿Algo grande? No, 1,260. Hijo de tu pinky mother. Nada más me va a regresar mi dinero, güey. Estamos en 4, 2,293. ¡Ay! Ojo. Ojo por 4. Wilds. ¿Algo? No conectó nada. ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto, güey? Híjole, güey. Es que este es de 300. ¡Ay! ¿Qué hago, güey? Que me calme. A ver, para. 45 pesos. 50 pesos serían 150 el tiro. A ver, vamos a hacerle un tiro. Hay con... Ojo, ojo. A ver, ahí se puede hiperromper, ¿no? Más, más, más. ¡Ojo, ojo! En un tiro nomás. Estamos de 150. Bueno, en realidad son 50 pesos el tiro. Dale, dale, dale. Llénate, llénate, llénate. ¡Ojo! ¡Ah! Eh, dinero. No, eso no, esto... No conectó nada, güey. Ya se acabó, hijo de tu pinky, mother. Ah, pero es que este... No, yo activé este, no el otro. Fíjense, nos dio el otro. Scatter. All in, dice, sorry go home. Ay, bandita, bandita. Eres mi bandita. Vamos a jugar, a perder dinero. Yo soy bien terco. Ahí va el all in. Quiero ganar y no se deja aquí. Ya, les prometo que es el último este. Si no, sorry go home, lo vamos a banear porque él dijo all in. Ahí va. Güey, es que tiene que pagarnos mínimo los 10 mil, güey. Tírame 6 de una vez. 1, 2, 3, 4. Ok, está bien, 4, está bien. Faltaron 2. En el que sígueme mientras 2, chiquitina. Muchas gracias, no me has tenido una. Ok, esto pinta. No lo sé cómo, güey. Güey, es que necesito, necesito una super drooper. Ojo, ojo, ahí están las 6 que les dije. Ok, ahora ocupo 6 más. Nada más 6 más. Ok, 20 por 2, 40. No, esto está del nabo, güey. Ay, Dios santo. No me gusta que se convierta en lo que se leí. Ok, ok, ese estuvo muy buen pago. Gracias. Muy buen pago ahí. 7, 25. Dale, 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 dale. Ya estamos en mil. Dame más estas. Gracias. Ándale, papu. Wilds. Ok, y esto paga, eh. Por 4 las copas. 1,350. Ok, 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 ok. 1,400. Híjole, esta máquina como que mantiene el saldito. Mira. Hijo de tú. Ahí por 2 y por 4, ¿no? 140, ok. Dame 2 Kenichis más. Dame las monedas. ¡Ojo! ¿Esto paga? ¿Por 2? ¡Bien! 3,000. Güey, pensé que iba a pagar más, güey. Pensé que iba a pagar más. Ok, tranquilos, mi corazón. Ok, qué bonitos se vieran las coronas. Qué bonitos se vieran las coronas. Ya me regresó mi dinero con 1,000 pesos más. Ahí hay otra Kenichi. Dineros, libros, no conectan ni un carajo. Eso es lo que no me gusta, güey. Eso es lo que no me gusta de esta máquina. ¡Wilds ahí! Ahora sí. Pero así no, güey. 320, 40. 3,40. Todos esparcidos. Ok, coronas otra vez. No. Wilds. ¿El último tiro? Por 2. A ver eso, 500. Ok. ¿Llegamos a 7,000 o algo o qué? 6,945. Ok. 6,964. Ok, voy a hacer lo último, estupidez y ya. No voy a hacer all-in. Solamente le voy a dar 10. Aunque deberíamos prender la otra cosa. Pero no. ¡Bandita! Por favor, todos los que están en vivo, manden sus buenas vibras. Para que esta cosa conecte, por el amor de Deus. Güey. 5 tiros. Bueno, ahora sí, dale super turbiño. ¡Venga! ¡Dame 6! Ah, no, son 5. Dame 6. Por eso no me los tira. No, esto no conectó. Estamos en 6,000. Híjole, ¿qué hacemos? Paramos aquí, bandita. Bandita, voy a parar aquí. Me voy a quedar con esos 6,000. Pérdida de 4,000. Juzguen ustedes si está buena o no la maquinita Empress of the Shadows. La volveremos a jugar luego para ver si se llega a explotar. Pero en realidad se me hace muy sencilla. No se me hace tan atractiva como un Chaos Crew o como una Wanted o como una Nubis. Se ve muy sencillita y como que no le atinaron todavía. Este mes de octubre están sacando máquinas que no le pegan al clavo. Pero, hey, ¿quién soy yo para jugar? Bandita, los espero en los en vivos de al ratito de YouTube y de Twitch. Pásensela bonito, duerman rico y jueguen con responsabilidad. ¡Vámonos!